¿Qué es los cambios a los que se enfrenta la industria de la Esmeralda? Los cambios a los que se enfrenta la industria de la Esmeralda no se lograrán con esfuerzos aislados de personas o empresas, sino a través de la colaboración conjunta de quienes participan en la cadena de valor de nuestra GEMA. Con este propósito, los invitamos a la Cumbre sobre la Esmeralda como una integración entre la investigación y la industria. Bienvenidos al CD-TEX Emerald Summit.